Último minuto Bueno, esta noche un funcionario de la PBI fue baleado en la cabeza, aparentemente en un asalto en la puerta de su casa. Más detalles tiene en directo la periodista Yesenia Yamed. Yesenia, buenas noches. Hola Constanza, hola Iván. Sí, tenemos que informar que lamentablemente nos han informado desde fuentes de la PBI, carabineros de la unidad local, vecinos de este sector, que lamentablemente este funcionario de la policía de investigaciones habría fallecido en el hospital Barros Luco. Pasamos a ver imagen en directo de nuestro camarógrafo Gonzalo Valenzuela, ya que nos encontramos en el lugar donde todo habría ocurrido. Esto es en la intersección de las calles Alonso, Dersilla, Pongo y Colea, en la comuna de La Cisterna. Este hecho se habría producido hace algunos minutos, hace algún rato atrás, cuando este funcionario habría estado en la puerta de su casa y le habrían intentado hacer de manera preliminarmente, lo que se sabe, un portonazo. Es ahí donde le habrían propinado una cantidad de disparos que finalmente terminan causándole su muerte. Esa es la información, la última información que nosotros tenemos a través de fuentes de la policía de investigaciones. Desde acá, este funcionario de la PBI fue trasladado hasta el hospital Barros Luco, donde finalmente se confirma su fallecimiento. Hace algunos minutos, a través, lo repetimos, de estas fuentes de la PBI, de carabineros de la unidad local y de también de vecinos de este sector, que nos comentaban y nos confirmaban que todo había ocurrido en la puerta de su domicilio, que los disparos se escucharon en este sector. Hemos podido ver cómo ha estado el trabajo de la policía de investigaciones focalizado en este vehículo que se encuentra afuera de esta vivienda. También pudimos ver las vainillas de las balas que se encuentran en este sector. La policía de investigaciones está trabajando en este minuto, en este sitio del suceso. Es una información completamente en desarrollo, por lo que vamos a tener que ir ampliando con nueva información de lo que esté ocurriendo. Pudimos también ser testigos cómo el helicóptero estuvo sobrevolando este sector hace algunos minutos atrás, Connie. Pero lo volvemos a repetir. Se nos informa desde fuentes de la PBI que, lamentablemente, este funcionario habría fallecido en el hospital Barros Luco. Connie, Iván. Bueno, a ver, primero, Yesenia, naturalmente vamos a ampliar esta información. Sería una nueva víctima de un portonazo. El video es realmente estremecedor porque se aprecia el momento en que este funcionario de la PBI está siendo atacado con un arma de fuego por uno de los asaltantes. Yesenia, de momento, ¿hay información sobre el paradero de él o los atacantes? Porque se está realizando un operativo en el sector. Hay, por supuesto, también apoyo aéreo, lo hemos visto, y despliegue intenso también por tierra. ¿Hay información sobre aquello? Hasta el momento, Iván, no tenemos mayor información sobre el paradero de la persona que propinó estos disparos, ni tampoco si está ya identificado. Por eso es una información que tú bien decías, vamos a tener que ir ampliando con el paso de las horas, porque todavía, por el momento, todo es de manera preliminar. En este momento hablamos de que esta situación se habría provocado por un portonazo. Esa es una situación, una información que podría cambiar con el paso de las horas. Esto lo vamos a tener que confirmar con la vocería que se espera que la Policía de Investigaciones dé dentro de los próximos minutos. Pero sí está confirmado, Yesenia, como tú nos decías, que este funcionario de la PDI ha muerto producto de este disparo. Sí, esa es una información que nos confirman desde fuentes de la Policía de Investigaciones, de la Unidad Local de Carabineros y también los vecinos de este sector, ya que ellos lo conocen, ellos saben quién es este funcionario, saben dónde viven y también pudieron escuchar los disparos. Ellos manejaban más información de lo que nosotros podíamos tener y ellos nos confirman esta información con Iván. Bien, Yesenia, nos quedamos, por supuesto, atentos a la información que se vaya consolidando. Lamentablemente una nueva víctima fatal, producto del actuar de la delincuencia, un portonazo ya llegando a su casa, un funcionario de la PDI. Estamos contigo en cualquier momento. Buenas noches, Yesenia.